Y atención porque la mitad de los niños andaluces están en riesgo de pobreza o exclusión social o lo que es lo mismo uno de cada dos. Somos la tercera comunidad autónoma con la mayor tasa, concretamente un 51,1%, lo que supone cerca de un millón de niñas y niños en esta situación según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. El Comité Andaluz de UNICEF ha presentado un informe llamado Situación de la infancia en Andalucía 2015 en el que considera urgente la necesidad de un plan integral que sitúe a la infancia en el centro de las políticas públicas y de los presupuestos. Entre los datos a destacar, el porcentaje de niños que viven en hogares con carencia material severa está en torno al 10% y es un 24% los que viven en hogares con baja intensidad de trabajo muy conectado con las altas tasas de paro de la región por encima de la media nacional.